Entonces, ábrale tu corazón a Jesús. Él quiere cambiarte, Él quiere restaurarte hoy. Él quiere darte vida nueva. Su palabra dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. A los hijos vino y a los hijos no le recibieron. Más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de que en esta mañana, acércate a Jesús. Acércate a Él, acéptalo como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Hoy es un tiempo de cambio. Hoy es un tiempo de salvación. Es aquí el tiempo aceptable. Es aquí el día de salvación. Hoy la salvación ha llegado a tu vida. La salvación ha llegado a tu casa. Ven a Él y salvo serás de todos tus pecados.